¿Qué es lo que te permite que esto se renueve? ¿Qué es lo que te permite que esto se renueve? ¿Qué es lo que te permite que esto se renueve? ¿Qué es lo que te permite que esto se renueve? ¿Qué es lo que te permite que esto se renueve? ¿Qué es lo que te permite que esto se renueve? ¿Qué es lo que te permite que esto se renueve? ¿Qué es lo que te permite que esto se renueve?